El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y los concejales de Arauca del Partido Cambio Radical radicaron proyecto para institucionalizar el día de la bicicleta en el municipio de Arauca. Ahora falta el apoyo de los concejales de la mayoría. La bancada del Partido Cambio Radical en el Consejo Municipal de Arauca radicó un proyecto por el cual se busca institucionalizar el día de la bicicleta en el municipio capital. Carlos, buenas noches para usted y para toda la gente que nos ve hasta ahora por medio de la lupa araucana. Hemos querido tener una iniciativa, la bancada de Cambio Radical, en cabeza de la concejal Lina Garrido y mi persona. Y hemos presentado dos proyectos de acuerdo. El primero es institucionalizar el día de la bicicleta y la actividad física. Esto en pro de ser más amigables con el medio ambiente. Sabemos que el 5 de julio es el día del medio ambiente, el día mundial, que fue proclamado por la ONU en una convención en el año 65 más o menos. Y hemos querido contribuir con esto. Ya vemos que muchos departamentos y muchos municipios de Colombia han venido trabajando en pro de reducir las emisiones de gases contaminantes. Entonces, lo que hemos querido es implementar el día de la bicicleta una vez al año, que quede institucionalizado mediante un acuerdo municipal y que se le dé cumplimiento. El cabildante aseguró que en el municipio de Tame se realiza el día sin carro y la capital de Arauca no se puede quedar atrás con el fin de cuidar el medio ambiente. Que han venido realizando esto durante tres años seguidos en el municipio de Tame y pues en pro de una buena tónica veo que no debemos ser inferiores y estar a la par del municipio de Tame y contribuir con el medio ambiente. Eso también va a ayudar a la actividad física. Hay muchos índices de mortalidad por cuestiones de obesidad. Eso también va a contribuir a que se acabe el sedentarismo en todos los araucanos y que todos nos podamos reunir como una familia una vez al año a celebrar este día. El concejal Andrés Parilla manifestó que el proyecto fue erradicado con anticipación al consejo y esperan que se le asigne ponente en los próximos días. Hemos hecho todo como se debe hacer. Hemos erradicado el proyecto con varios días de anticipación. Erradicamos hace una semana. Estamos esperando que la asigne ponente. Hemos salido a los medios de comunicación a darles a conocer y a socializarles los proyectos que hemos erradicado. Y también hemos ido a las entidades gubernamentales que van a estar directamente involucrados. Lo más importante de estos dos proyectos son proyectos que no van a generar gastos, que no necesitan recursos de la administración municipal, porque son proyectos que se pueden hacer con los mismos medios físicos que tiene la administración municipal. Entonces vemos que debería pasar el proyecto. Es una iniciativa. Muy pocos concejales en este periodo han tenido la iniciativa de presentar proyectos de acuerdo y me parece que es un proyecto muy interesante para todos los araucanos. El EID le aseguró que el proyecto fue erradicado también en la Secretaría de Agricultura y que este proyecto no necesita un solo peso. Hace una semana erradicamos los proyectos, como les decía, en la alcaldía municipal. Se lo erradicamos a la Secretaría de Agricultura municipal, lo hemos erradicado al alcalde. No sé si de pronto ellos a veces han pasado por alto. Los proyectos, cuando son de iniciativa de un concejal, no tienen que tener el visto bueno de la administración municipal. Solamente cuando tienen inmersos recursos, estos no tienen recursos, entonces no necesitamos ni siquiera el concepto positivo de la Secretaría de Hacienda. Los concejales de Cambio Radical esperan tener los votos positivos de varios concejales para institucionalizar el Día de la Bicicleta en el municipio de Arauca. Gracias por ver el video.